Familia no me puedo resistir, hay sobres aquí especiales y este en concreto me llama mucho la atención Sobre esenciales de centuriones, 10 jugadores uno único con 3,85 o más Este del reinicio del top que es una estafa brutal, como no te toque un if bueno no te toca nada que sea rentable Y este que tiene 3 garantizados, 85 superior con 15 jugadores únicos La verdad que no sé cuál merecerá más la pena Vamos a ver las probabilidades que hay, jugadores centuriones de foot 27% Y aquí 26%, jugador oro más del 9% y aquí más de 88% el 57% Vale, pues vamos a hacer una cosa, vamos a abrir los dos sobres Bueno tenemos ahí arriba ya las moneditas, 277.000 moneditas Esto no es magia, esto es simplemente que he vendido parte de las inversiones que tenía Le he ganado menos dinero, pero es que quiero abrir estos sobres Me dan buen rollo, buena vibra y luego aparte Quiero abrirlo para que veáis vosotros si merece la pena o no abrirlo Vamos primero con el sobre de fundamentos centuriones Recordad, jugadores centuriones posibilidad 27% Y además vale 800 FIFA Points solo Bueno, esto quizás merece más la pena abrirlo con FIFA Points que con monedas Pero ya que estamos, pues vamos a darle A ver si tenemos suerte Camina, si me sale un Mbappé tampoco me voy a quejar, la verdad Rüdiger, medio 87 Vaya palmaza a pegar al Madrid hoy por cierto contra el Villarreal Dios Dios que estafón tío Dios que estafazo Increíble, medio 85, medio 85, medio 85 y medio 87 O sea, te da la posibilidad de jugadores medio 85, 4 Y me salen 3, 85 y un 87 y el resto media que no llegue ni 83 Vaya Taylor Con la tontería me voy a hacer sin querer a todos estos jugadores Porque es que estaba descartando media Descarte a un Pau Torres y descarte a Liv de antes A un Sergio Ramos, a un Di María La verdad que, pues bueno, me estoy haciendo esos jugadores No los recomiendo, me lo estoy haciendo simplemente Pues bueno, tendré después equipos temáticos de Holanda Si me toca Julit, pues alguna gracia en algún SBC Pues tendré también para hacer padre e hijo en un clasificatorio de FUT Champions No sé, equipos temáticos así chulos que me de por utilizarlo Que esté aburrido y me apetezca hacer algún desafío así raro, ¿vale? De momento vamos a abrir el otro sobre Y espero que no me toquen muchos jugadores intransferibles de nuevo Que no tenga ya, me refiero Este es el único que tengo claro que no hay que hacer Que es un sobre, que eso es basura total Es descarado, ¿eh? Descarado, que este es innombrable siquiera Y vamos a abrir el sobre esenciales de Centuriones Y le damos en 3, 2, 1 Carta especial por lo menos Centurión, MCO Bueno, Pellegrini, por lo menos me ha quitado ya la espinita esa que tenía clavada De que no me ha tocado ni un Centurión Un medio 86, un jugador un poquito Pero bueno La espinita del Centurión Dos Centuriones en uno Vamos, posiblemente dos Bastante chunguete Porque este Arnold está a precio de descarte Y el otro tampoco es que sea mucho mejor Pero la espinita del Centurión De jugador de evento Después de tanto sobre que ha abierto Nos quitamos la espinita, ¿vale? Así que bueno ¿Sale rentable abrirlo? No Si tienes a lo mejor 8€ de FIFA Point Y te tienes por ahí perdido De algún opening que ha abierto Algún sobre Pues si quieres abrir el otro Que cuesta 800 FIFA Point Ábrelo ¿Sale rentable? No sale rentable ¿Tienes cuenta tocada? Te tocan normalmente muchos jugadores Tienes suerte Te han tocado muchos jugadores de eventos Tienes muchas medias repetidas Harta algún SBC Con las monedillas que gane Lo abres Pero rentable Casi nunca son rentables Los sobres de la tienda Que en esta ocasión Pues bueno Ya habéis visto la cantidad de sobre que ha abierto El del SBC Estos dos Los de media 83 más 25 Más 10 Dos jugadores de 85 Sobre prácticamente 20 De los más tochos que hay Y no nos ha tocado nada top, ¿vale? Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Un abrazo Chao, chao